Siguiendo con la agenda, nos toca hablar un poquito más sobre la situación laboral de la mujer. Es una encuesta que se ha difundido, o bueno, que está siendo elaborada por la comunidad de WIT Perú. Bueno, en nuestras encuestas anteriores, alrededor de 189 mujeres, la mayoría radicadas en Lima, el 77%, como ustedes pueden ver, la actividad laboral en esos años no ha sido baja, ha estado, digamos que en el promedio, vamos a ver qué tal para la encuesta de este año, el 2020. Por ejemplo, el rango de edades que nos han contestado, bueno, en su mayoría, como pueden ver en la gráfica, va de 26 a 30. Eso quiere decir que es el bloque o es el grupo donde más actividad laboral se está teniendo también. A esa edad, pues, hay un supuesto de que es las personas que actualmente estarían trabajando en este rubro del sector TI. Hay otros indicadores ahí también, como pueden ver. Luego, ¿cuáles fueron los retos? Fue una de las preguntas también, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos de adaptación al teletrabajo en tu organización? Y como podemos apreciar, hay un mayor número en habilitar accesos a la red organizacional. Más que de repente uno puede pensar la conexión a internet, ¿no? Que ahora, pues, algunos ayuda, algunos no tanto, ¿no? De hecho, somos privilegiados los que tenemos internet, ¿verdad? Eso es lo que se ha destapado con esta coyuntura también, ¿no? Pero no, impresionantemente, por llamarlo de alguna manera, el tema más retador ha sido el teletrabajo en sí, ¿no? Lograr las conexiones de un trabajo de una empresa a tu domicilio, ¿no? Como tipo home office. Otra pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo se vio afectada tu situación laboral a causa de la pandemia? Estos tres puntos de verdad que son de impacto, ¿no? Sabemos o tenemos esa percepción que hay mucha pérdida de empleo por la situación, reducciones de sueldo también, han habido casos, ¿verdad? Para poder mantenerse laboralmente. Y, bueno, es un 62.1% impresionante realmente, ¿no? Sobrecarga de horas laborales. ¿No? Hay mucho estrés. Uno siente que trabaja más antes que ahora, porque ahora es como un 24 por 7, hay un monitoreo alucinante. Y, de hecho, eso genera algún impacto, de todas maneras, ¿no? Otra pregunta dentro de la encuesta. En un contexto post-pandemia, ¿cuál modalidad de trabajo preferirías? Bueno, las cifras nos indican que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Mixto, mejor dicho, ¿no? La gente se acomoda más yendo algunos días a trabajar a su oficina y otros días, pues, en casa, ¿no? Es la situación ideal, ¿cierto? Y eso realmente se ajusta a la realidad, ¿no? Bueno, estamos de aniversario. Han sido ocho años desde que inició WIT. Y, como ustedes pueden ver, acá hay una línea de tiempo con hitos muy importantes para la comunidad. Y, bueno, el 2012 es que un grupo de chicas, las fundadoras iniciales, postularon a un grant de Anita Bjork, que está súper relacionado con proyectos de tecnología. Lo ganaron y es así como inició la aventura de WIT Perú. Hicieron un reaching out en Chota, en Cajamarca, porque el objetivo no era tanto Lima, porque en Lima ya sabemos que todo está centralizado, hay más oportunidades. Pero, ¿qué pasa con la zona rural? ¿Cómo aplicar, de repente, estas soluciones tecnológicas? Ok, no hay internet, no hay luz, no hay computadoras. Básicamente, no hay luz. Toda la programación implica que estés sentado en una computadora. Mucho tiene que ver al inicio de la lógica. Entonces, yo he formado proyectos también, me siento familiar con ello, en donde, con papelógrafos, prácticamente enseñabas a programar. Y esa fue una experiencia increíble. Bueno, ahí se marcó un hito, mejor dicho, con WIT. En 2014, 2015, se fueron formando más ideas. Todavía no era, como les vuelvo a repetir, una idea de comunidad en sí, sino más bien era un grupo de chicas entusiastas que, profesionales, recién egresaban y querían formar sus propios proyectos con gente afín. Bueno, ya el 2015, es como que se llega a, no formalizar todavía, pero ya había un grupo, digamos, unido, que ya estaban pensando en formar un equipo de mentoría para proyectos sociales, básicamente. Y así es como se forma el concepto en sí de la comunidad. Y el 2016, es que, con este grupo de mentoras iniciales, crea la organización en sí, ¿no? El 2016, se hace un resize de mentalidad porque ya se comenzó a ver de manera más organizacional en sí. Nos comenzamos a dotar de recursos, aprendizajes, qué es lo que necesitamos para ser más organizadas, para poder presentarnos a entidades para apoyo. Las no, sino siempre con ayuda de alguna institución. Y el 2017, es que también vimos necesario que las voluntarias es el motor, es nuestro recurso más preciado, por llamarlo de alguna manera, de la comunidad, el voluntariado, ¿no? Un grupo de mujeres power, siempre digo que estoy feliz, satisfecha de estar en este gran equipo, porque todas somos unidas, tenemos ese concepto de solidaridad, de empatía, ¿no? Vimos necesario, digamos, las fundadoras y por ahí el equipo en sí de hacer una retroalimentación entre todas, ¿no? Y crear grupos de aprendizaje, crear talleres, también hemos trabajado mucho tema de comunicación, que es lo básico en sí. Sin comunicación, creo que no se avanza nada, ¿no? Tienes que tener la misma idea de alguna manera. Y, bueno, un hito inesperado, pero que ya está, el de este año, ¿no? En ese interín que vamos fortaleciendo al equipo es que surge lo del COVID, ¿no? Surge este tema de transformación digital y es en estos tiempos que estamos rediseñando nuevamente nuestros planes y volverlos o convertirlos en estrategias online, ¿no? Más accesible para todos. El valor diferenciador es el concepto de role model, ¿no? Modelos a seguir, ¿no? Chicas que puedan ser como estos cuatro puntos que se mencionan, ¿no? Autodidactas, lógicamente que inspiren, ¿no? Para poder motivar a más chicas. Es un término raro, pero yo creo que la idea es esta, ¿no? Una geek star apasionada. Si no entienden el concepto, es más que todo es como tener el ownership, apropiarse de una herramienta. Si eres experta en Excel a un nivel avanzado y ya te automotivas, das charlas, formas tu grupo, haces tus talleres o qué sé yo, estamos cumpliendo ese objetivo, ese punto del geek star apasionada, ¿no? Que no necesitas que alguien más te motive, tu iniciativa, tu gente, tus proyectos y todo lo demás, ¿no? Y todo esto se multiplica por cero si es que esta role model carece de valores. La importancia hoy en día creo yo de valores es vital también, ¿cierto? Porque ser voluntarias, ¿no? La misión y visión. La misión es obviamente incrementar la participación femenina en este rubro de tecnología, empoderarlas, que las chicas también tengan confianza personal, eso es básico en el mercado laboral y académico también, ¿no? Como visión, bueno, quisiéramos representar al país, ¿no? No solamente estar en el país, sino ya tener una mirada más a nivel latinoamericano quizás, ¿por qué no? Y algún día se logre esta equidad de género, ¿no? No es imposible, pero de hecho es un proceso que tomará tiempo. Bueno, nuestro networking, esto es lo más importante también, ¿no? El tema de las redes sociales y nuestras alianzas. Actualmente nuestra fanpage en Facebook tenemos 9.181 seguidores, vamos a 1.000 de llegar a los 10.000 y esto es un conocimiento súper especial a todos los aliados que tenemos y que hemos tenido en todos estos 8 años. Sigue vigente y seguimos con más ideas para poder hacer más sinergias. ¡Gracias!